Un compromiso de vida, decisiones vitales, nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Yo soy Alejandro Águila y siempre les recibimos a todos los disponibles con muchísimo gusto. Sabemos que todos estos podcasts que realizamos son para ustedes, con temas que nos han sugerido, con temas que son de interés para ustedes. Por favor, compártanlos, síganos en nuestras redes sociales y, por supuesto, haremos cada vez más grandes decisiones vitales con la información que les puede ayudar y les puede servir. Sabemos que este tema es interesante, es un tema nuevo y tenemos un gran especialista que nos va a acompañar para indicarnos exactamente qué pasa con las cartas póstumas. Las cartas póstumas normalmente es lo que una persona deja, pero qué intenciones hay, qué hay detrás, cómo interpretarlos, quiénes sí dejan cartas, quiénes no. Pues ante todas estas interrogantes es lo que trabajaremos durante nuestro programa. Hola, María Le. Hola, Alejandro. Gracias y bienvenidos al podcast de Suicidología, donde nos conectamos para hablar sobre la importancia de la prevención del suicidio. Soy María Le Buenfil, psicoterapeuta, y estoy emocionada de tenerte aquí. En cada episodio tendremos información valiosa y reflexiones sobre un tema tan importante como lo es la salud mental. Prepárate para aprender, reflexionar y crecer con nosotros. Y comencemos este viaje hacia una vida más plena y saludable todos. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como Suicidología y en YouTube como Alex Aguila Tejera. Hoy hablaremos de las cartas póstumas y nuestro invitado nos va a compartir más información sobre el tema. Alejandro. Si requieres de atención, tenemos una línea de ayuda en la Ciudad de México con el teléfono 5546-313307 o escríbenos a info arroba suicidología.com.mx. Un profesional podrá ayudarte. Y hoy nos acompaña Víctor Payá Porres, doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor investigador titular de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, autor de los libros Laguna Verde, La Violencia de la Modernización, Actores y Movimiento Social y Vida y Muerte en la Cárcel. Estudió sobre la situación de la, perdón, sobre la situación institucional de los prisioneros. Fue coordinador de las investigaciones institucionales, familia y enfermedad mental, el don y la palabra, mujeres en prisión, sociología etnográfica, hombres y mujeres de blanco y efectos de la pandemia en el Hospital General, doctor Rubén Leñero. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Doctor Águila, un gusto. María Le, es un placer también estar aquí con ustedes. Pues el placer es de nosotros porque eres un gran investigador y pues este tema es de tu especialidad. Y pues empezaríamos preguntándote cómo es que te adentras a conocer esto que pues normalmente queda en la secrecía de las familias. A veces no quieren publicar lo que dice su ser querido. En muchas ocasiones es el Ministerio Público quien se queda con las cartas. Cuéntanos cómo empezó tu interés en esta investigación. Sí, en efecto, creo que es un tema que a todos nos concierne. Yo siempre digo que en estas temáticas hay que dejar un poquito de lado en la investigación de buscar culpables estrictamente por una parte. Y este por el otro lado, pues tratar de ver que nadie estamos vacunados ante este tipo de violencias que se van generando a través de las historias y las propias dinámicas de las familias, consciente o inconscientemente hablando. Es lo que pienso este yo curiosamente este me atraía algunas psiquiatras que mostraban en las redes o en el Internet algunas cartas y sentía que existía ahí una posibilidad de investigar la carta porque dejan huellas muy importantes. Yo quiero aclarar que el estudio que nosotros hicimos y la investigación que nosotros hicimos titulada El Don y la Palabra, un estudio socioantropológico de los mensajes póstumos del suicida, no es no digamos no no abre una discusión como directa con la neurología ni con psiquiatras ni con los médicos porque precisamente no somos nosotros médicos. El equipo de trabajo estaba compuesto por un sociólogo, una psicoanalista y yo que estoy en el área de sociología y se dio la oportunidad de conocer al subdirector del servicio médico forense en ese entonces de la Ciudad de México y le planteé la posibilidad de revisar algunos expedientes de suicidas, cosa que bueno, después de unos trámites pudimos obtener cerca de 700 expedientes de suicidas. De esos 700 expedientes nosotros encontramos más de 120 cartas póstumas y el expediente es muy interesante porque el expediente retoma lo que es un escenario, un escenario digamos el crimen o el último teatro un poco de la vida que se pone en escena realmente. Mi formación por otro lado me llevaba al estudio de la micro sociología y la micro sociología o la etnografía, la sociología etnográfica nos lleva al estudio de un tiempo y un lugar específico, es decir, a una situación, lo que se llama por los fenomenólogos y por algunos sociólogos una situación. Y esta situación implica que adquieren sentido las interacciones sociales en determinado momento en cierto espacio y en cierto tiempo en donde circulan, vamos a decirlo así, nuestro discurso, nuestros mensajes, también objetos con los cuales nosotros intercambiamos y también nos apropiamos de cierto espacio. Todo eso permite entender el sentido de la acción social y de la interacción social. Teniendo, digamos, una primera base teórica, nosotros trabajamos incluso las bases criminológicas de lo que era la escena del crimen, porque nosotros teníamos la hipótesis de que ni los objetos, ni las fechas, ni la vestimenta, ni el lugar podrían ser casuales. Es decir, que los sujetos que decidían como ellos mismos ponen levantar la mano contra sí mismos, lo hacían en determinadas condiciones sociales también, y eso estaba plasmado en el expediente muy minuciosamente recolectado por lo que llaman también los primeros informantes, que son la policía, que hace toda una descripción muy minuciosa, curiosamente, por una parte. Por otro lado, el expediente tenía también, y esto fue enriqueciendo el trabajo, los testimonios y las declaraciones familiares. Y nosotros, cuando las empezamos a ver, notamos que la familia hablaba en el servicio médico forense o ante las procuradurías, y ante la muerte, y ante el acontecimiento trágico que acababan de vivir. Entonces, decían a cierto tipo de cosas que aparecen como un poquito desbordantes de sentido en un principio, pero que van adquiriendo un sentido con la situación y luego con la carta. Hay otro elemento que son todos los análisis que hace el servicio médico forense, porque como ustedes saben, el cuerpo se convierte en un objeto médico legal, en un momento en que no se tiene un certificado y se abre un expediente con una presunción de homicidio. Entonces, se requieren, pues, los estudios criminológicos y forenses. Entonces, nosotros cruzamos parte de estos estudios, empezamos a cruzar y nos dimos cuenta de algo muy interesante, que efectivamente el suicidio también responde a una trayectoria. El tema de la trayectoria es algo que seguramente estudian los psicoanalistas cuando trabajan casos clínicos, seguro, porque hay algunos muy importantes, pero también los sociólogos los trabajamos y vemos cómo está el sujeto atravesado por las dinámicas también de la familia, las dinámicas del barrio y de las instituciones. Entonces, estamos un poco en esa misma medida atravesados. Nosotros fuimos un poco, vamos a decirlo así, eclécticos, lo cual no significa que fuéramos ambiguos. Cuando estudiábamos análisis de sistemas, veíamos que el sistema familiar no se puede explicar por el comportamiento de un solo integrante, sino es a través de la totalidad y la integración, como se sabe. Entonces, nos preguntábamos si alguien sale de esa estructura, ¿qué pasa en el movimiento interno? Incluso, eso es una investigación que quedó pendiente y que me parece sumamente fundamental, el legado que deja el suicidio. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay personas que muchas veces no mueven incluso la recámara, el cuarto o las cosas, como esperando que regrese la persona, como honrando su memoria, y como tratando también de luchar contra el olvido, que representa también la muerte. Pero esa parte no la estudiamos porque se complicaba el tiempo que teníamos en ese momento y también dado que tendríamos que haber tenido una estructura mucho más analítica para no dejar abiertas a las personas con preguntas abiertas en su angustia o generar culpas, ¿no? Si bien había, estaba la psicodonista Wendy Nicolasa, que podía llevar esto de alguna manera mucho más ordenada. Esa parte quedó y nosotros empezamos a ver que esta trayectoria abría este escenario de vida, de historia, que dejaban estas marcas y las marcas se repetían en la carta, en la situación y en los testimonios. Pongo un ejemplo pequeño, ¿no? Es decir, hay una psicóloga que se suicida, ¿no? Es interesante saber que tenemos preguntas con nuestras propias carreras, ¿no? Y digamos que más allá de todos los fracasos que va plasmando en su carta, ella deja una marca muy importante cuando le dice a la madre, tú sabes, mamá, que mi padre, ¿no? Y mi hermano no van a ir al funeral. ¿Y tú sabes por qué? Y después en el testimonio de, en el expediente de uno de los hermanos, dice, a mi hermana le pasó algo de chica, pero yo no puedo revelar qué es, ¿no? Si bien no tenemos la historia, lo que nosotros hacemos es un trabajo hasta cierto punto conjetural y siendo estas marcas se relacionan con una historia de sufrimiento, ¿no? Lo mismo pudiera ser, por ejemplo, con las fechas. Si un hombre, digamos, el expediente dice que vive con su madre y tiene 35 años, obviamente no queremos especular, pero vemos que ahí hay un poco de, digamos, de dependencia, ¿no? Pero no lo, no lo manejamos así. Pero este hombre decide, este, suicidarse el 10 de mayo dejando una carta póstuma que podemos leer en un momento y refiriéndose a la madre, ¿no? Que hoy es el día, ¿no? Porque tú fuiste alguna vez madre, yo pude haber sido padre, ¿no? También, de tal, de tal suerte que dice ante el fracaso, ¿no? Que yo he tenido ante ti y no poderte de alguna manera complacer, ¿no? Se brinda este hombre como que se sacrifica. Esto es muy fuerte porque le quita el estatuto de madre a la mamá y deja el día de aniversario de la madre como un día luctuoso. Además de que está rompiendo el vínculo de sangre, en efecto, ¿no? Él dice, yo pude haber sido padre como tú fuiste algún día madre y de alguna manera deja la marca del rompimiento de ese vínculo filial, lo cual habla de alguna manera de que el suicidio puede ir dirigido también hacia una persona. Esto es un escenario que nosotros encontramos. Y hay que decirlo, ¿no? Es decir, el suicidio, decían unos criminólogos siguiendo a Freud, decía, puede ser un homicidio psicológico hacia otra persona. Ustedes, como psicoanalistas y psicólogos, lo saben muy bien. Cuando alguien se puede agredir, saben que hay alguien que puede inmediatamente preocuparse mucho más que otras personas, ¿no? Y entonces veíamos que ese escenario, digamos, de venganza y la idea de que el suicidio podría ser un homicidio psicológico, habla precisamente también de esta figura de la violencia pasional en donde el yo y el otro, de alguna manera, están eclosionados en una parte imaginaria. Entonces, nace un poco así, ¿no? En esa medida la investigación, encontrando que tenemos fechas coincidentes que podemos ver, si ustedes gustan alguna de las cartas, lugares coincidentes también, porque no es lo mismo morir en la calle, ¿no? Y que la persona no tenga incluso identificación y acaba en la fosa común, ¿no? Que morir en la parte más íntima del hogar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros encontramos cartas muy crípticas, muy pequeñitas, pero que, ayudados un poco por la antropología, podemos hacer algún tipo de conjeturas. Si un hombre deja una carta y la dirige al Ministerio Público y dice, no se cumple de mi muerte a nadie, lo dice por mano propia, por lo pronto, bueno, nosotros vemos que deslinda jurídicamente al grupo familiar, pero después dice, no quiero que me lloren, que me lleven flores, y quiero que me entierren en la fosa común. Bueno, uno podría conjeturar que este hombre, de alguna manera, ya no está dentro del vínculo filial, no está dentro del juego del deseo. En antropología, muchos nativos llegan a decir que, en grupo, que estamos juntos en una misma casa, vivos en una misma casa, perdón, juntos en una misma tumba, lo cual habla de que nosotros siempre estamos arraigados también con nuestros ancestros. Cuando alguien no quiere ser enterrado con sus ancestros, cuando alguien quiere ser enterrado en la fosa común, nosotros podríamos decir, en ese sentido, que ya está fuera del lazo genealógico. Es decir, hay una idea de una muerte y un vacío anterior a la muerte, digamos, física y biológica. Y como ustedes saben, doctora Águila y María Ale, es reversible incluso esta idea de la muerte física, biológica, y de la muerte simbólica, ¿no? Por una parte sabemos, y antropológicamente y sociológicamente, incluso lo vemos todos los días, los hombres de cualquier cultura no dejan insepultos a sus muertos. Hay que hacer un ritual sobre la muerte y sobre el cadáver. Significa que el cadáver, valga la expresión, no ha muerto totalmente. Hay que verlo, hay que llorarle, o hay que bailar, o hay que rezar, o hacer cualquier ritual de manera tal que los ritos de, digamos, los ritos funerarios también son ritos de duelo, ayudan a, de alguna manera, acomodar el dolor y el duelo. Cuando las personas son desaparecidas, o las personas no son localizadas, como sucedió también con las madres de la Plaza de Mayo, se convirtieron en, dejaron algo abierto, algo no simbolizado con respecto a la muerte, de forma tal que se convirtieron en movimientos de protesta para toda la vida, hasta que fueron localizando a las personas para poder llorarles. Nosotros vemos también, en ese sentido, que las personas llegan a decir, que me entreguen el cuerpo, ¿no?, para poder llorarle. Es decir, que hay algo en la condición humana que implica que el duelo, de alguna manera, es, si no la termino del dolor, por lo menos, suavizar y acomodar esa pérdida. A menos que haya un tema de melancolía y no freudiana y que sea tan fuerte la identificación con nuestro ser querido que nos lleve en la tristeza con ellos. Y por el otro lado, esto habla precisamente de que se requiere de la muerte física una muerte simbólica, en ese sentido, que es lo que estamos hablando. Pero también puede ser lo contrario. Cuando yo hablo de este hombre que no quiere flores ni llantos y que lo deposita en una fosa común, él ha muerto ya simbólicamente. A eso me refiero. Entonces, pues, deriva la idea a la muerte física. Es un texto, nosotros, este El Don y la Palabra, es un texto que se hace desde estas perspectivas de análisis de sistemas, pensando un poco en Freud, pensando un poco en el sacrificio y la antropología, pensando en lo que significa el intercambio y el don, es decir, lo que nosotros damos al otro. A veces damos cosas buenas, a veces cosas de corte inconsciente, consciente, objetos, objetos simbólicos, y la muerte es una manera de brindarse al otro, ¿no? También. De ahí que sea muy importante para nosotros haber por lo menos empezado este estudio en el sentido de decir ¿qué sucede cuando alguien se sacrifica? Digo esto porque también los estudios sociológicos del intercambio hablan que cuando nosotros damos algo, siempre esperamos ser reciprocados, ¿no? De alguna manera, la teoría habla de que se da, se recibe, y hay reciprocidad. Al grado que dicen algunos antropólogos que el avaro no es el que no quiere dar, sino que no quiere recibir, porque tiene que reciprocar. Sí. Pero el asunto es ¿qué sucede cuando se brinda la muerte? Y el otro no puede reciprocarla, de una manera, por lo menos, en el mismo plano. Y ahí se habla, pues, me parece que de esa otra posibilidad de investigar. Entonces, este es como el primer panorama que pudiéramos decir. Para continuar con ese panorama y la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos, nuestros disponibles, hablando de la población, ¿quiénes, de la información que tú recibiste de estas cartas eran más hombres, mujeres, eran más adolescentes, más adultos? ¿Con qué población se encontraron ustedes? Este estudio que nosotros hicimos abarcaba un promedio de dos años sobre la Ciudad de México. Desde esa perspectiva, los estudios de caso muchas veces son muy difíciles de generalizar, ¿no?, a nivel nacional. Pero los estudios de caso nos permiten conjeturar posibles explicaciones. Esos tienen su importancia. Por ejemplo, a veces no sabemos por qué puede haber más suicidios en Yucatán o en Tabasco que en la Ciudad de México o en ciertas regiones. O por qué en un momento determinado las estadísticas hablan de que cada vez son más jóvenes y niños los que tienden a suicidarse. En este estudio que eran estos dos años, en realidad, nosotros no detectamos una frecuencia, ¿no?, pero sí las debería existir. Quiero dejarlo claro también como la posibilidad de que a nivel nacional cada vez es más joven en la gente que se suicida, ¿no?, por una parte, ¿no? Pero lo que nosotros detectamos fueron escenarios que me parece que son muy importantes. No hay un escenario único, ¿no? Y entonces el escenario que nosotros platicamos ahorita, nosotros le llamamos un poco de reproche y de venganza, ¿no?, en una parte, pero hay un escenario de vejez y de enfermedad que también detectamos. Y lo cual habla de que la naturaleza del suicidio tenemos que discutirla, me parece, ¿no? No es igual, ¿no? No es igual que una persona de 90 años que está enferma o como él dice mismo en su carta, no puedo ya orinar, no puedo defecar, no puedo pararme, me duele la muela, ¿no?, terriblemente, se puede equiparar a una niña de 12 años que decide agarrar la escopeta del padre, ¿no? Ahorita vamos a esa parte. Entonces hay un escenario de vejez y de enfermedad en donde el cuerpo se convierte en una especie de doble. Déjenme decirles que el tema del doble, bueno, ustedes también lo conocen en el psicoanálisis, sobre todo cuando se habla de los gemelos o de las identificaciones con el otro, ¿no? En tanto que yo soy el otro, pero es un tema súper rico pensado también desde el psicoanálisis, la literatura y la antropología. Entonces pensábamos nosotros en ese momento que la vejez y la enfermedad del cuerpo se convirtió en un doble y ese cuerpo nosotros analizábamos cómo de alguna manera se convirtió en un cuerpo del dolor que atacaba al sujeto, al propio sujeto en esa parte. A diferencia, por ejemplo, del escenario de niñez y juventud que nosotros encontramos algo que no, para ser sinceros, no logramos del todo, del todo poder profundizar teóricamente que es el arrebato, el arrebato que nosotros veíamos en ese momento. La mayor parte de los expedientes de jóvenes y de incluso de niños de 12 años, de 7, era algún, aparentemente algún conflicto familiar y ese conflicto llevaba a que la persona tomara la decisión de matarse, colgándose, etcétera. Por ejemplo, y no quería ir a la tienda, el que le quitaran el juego o el videojuego, el que no dejaron a la persona estar con la novia o con el novio en un momento determinado o el abandono también. El abandono de la novia o del novio que llevaba al sujeto. Aquí hay varias cosas que a nosotros apuntamos, una tiene que ver con la dificultad que tiene el mundo moderno de enfrentar la pérdida. Muchos jóvenes y niños tienen pérdidas muy tempranas y algunas personas refieren que esas pérdidas tempranas pueden reflejarse en la dificultad también de poder elaborar las pérdidas posteriores. O sea, no tienen esta posibilidad como de ritualizar de alguna manera la pérdida de la novia, etcétera, ¿no? Y toman la determinación un poco más arrebatada. Este, quiero comentar también que nosotros queremos deslindar como la causa inmediata. Pensamos que la causa inmediata no es la causa, ¿no? Pongo, ponemos, pongo un ejemplo. Hay una, un caso de una persona que el expediente dice que patea a su perro o a su perra porque le acaba de morder el cable de la computadora y que a partir de ahí se deriva un pleito con la esposa este y la esposa le dice bueno, tú pateas a la perra igual que tu padre te pateaba a ti y entonces empieza a haber una discusión y entonces dice yo no te creo, ¿no? Pero le hablan al padre, ¿no? Y entonces él toma el teléfono con el padre y empieza a haber otra discusión. La señora se va y quien queda es el niño que le avisa a la madre que el padre se acaba de colgar. Cuando yo hago este relato tan crudo y tan fuerte lo que quiero decir que no es el cable de la causa sino que hay una historia muy dolorosa que no ha podido ser tramitada y un dolor y una violencia muy fuerte que es dirigida hacia otra persona, ¿no? Nosotros podemos leer una partecita pero nosotros vimos otro caso relacionado con el engaño por ejemplo y si bien este hombre queda muy dolido no decide digamos vamos a decirlo así agredir a la mujer no porque tenga que hacerlo sino porque teóricamente una persona que está identificado con otra se han dado cases que a veces asesinan y se dan muerte ¿no? Directamente eso es una cosa como muy común dado el proceso de explosión imaginaria que hay entre uno y otro no decide hacer eso pensamos que porque deja una serie de digamos porque hay niñas que él aprecia les deja una serie de cartas a las niñas y les deja una serie de instrucciones ¿no? Requiere a lo mejor un tiempo el análisis de esas cartas pero en síntesis acusa a la madre con las niñas por una parte les dice que pueden hacer lo que quieran pero además les dice que si se deciden quedarse con su mamá van a vivir algo así como con el hombre que se acuesta con la madre con el hombre ¿no? que ha provocado su muerte esto es muy fuerte porque deja a las niñas en una especie de contradicción tú puedes hacer lo que tú quieras hija pero si te quedas con tu mamá entonces de alguna manera te quedas vamos a decirlo así con el asesino ¿no? y deja una serie de instrucciones en el sentido de que se se cree un funeral y en ese funeral se pongan determinadas canciones nosotros analizamos las canciones con las que se irán de Pepe Aguilar que si esta que por unas monedas me dejaste etcétera prohíbe a la mujer ir al entierro pero que se ponga en esas canciones entonces nosotros consideramos que este hombre y fíjense doctores que importante que fuerte ¿no? porque este hombre que es un hombre que pertenece a la industria de la construcción es un albañil ¿no? deja unas cartas muy lúcidas por menospreciar sino que pero realmente lúcidas en el sentido de lastimar al otro ¿no? de forma tal que crea un funeral en donde se desprestigia a la mujer para decirlo rápidamente es decir digamos que se le se le degrade simbólicamente como la causante en esa parte entonces vamos a decir no la mata físicamente pero socialmente trata ¿no? como de destruirla a través de su muerte preparando el funeral que fuerte ¿no? porque el suicidio tiene una condición humana que va más allá muchas veces de la enfermedad sin duda nosotros reconocemos que se expresa también en el malestar corporal ¿no? yo nunca no nunca pongo en duda que si alguien tiene que ver un psiquiatra lo haga lo estadivice pero si es muy importante trabajar con nuestra historia ¿no? entonces podemos ver en este caso que este hombre no le agrede físicamente a la mujer pero deja todo un escenario en el funeral para que pueda ser ella denostada digamos como una especie de rito de degradación moral hacia ella ¿no? justo ahorita escuchándote Víctor me quedo pensando o sea en estas cartas ¿no? que investigaste y bueno todo esto ¿habrá habido algún patrón o tema común o sea por el que la gente se suicidaba? bueno hay algo que a todos nos causó curiosidad aunque no respondiera al tiempo es que era la pérdida todo el mundo hablaba de una pérdida hay muchas razones que se ponen en los expedientes por parte de los familiares ¿no? que si era diabético que si era esto y obviamente esto habla de la dificultad de un acto que nos desborda de sentido a todos vamos a decirlo deja en déficit a la razón la razón vamos a decir científica digamos sin embargo la mayor parte de cartas hablaban de que fulano se había divorciado incluso aunque sea hace 20 años que había perdido a las hermanas que recientemente habían perdido a los padres entonces el tema de la pérdida fue muy fuerte en una gran parte ¿no? digamos de cartas en el escenario digamos del reproche si se marca la conflictiva de la historia ¿no? de digamos del suicida ¿no? miren pero esa es la digamos la constante la pérdida fundamentalmente pero curiosamente a veces esas pérdidas tenían muchos años había un otro escenario que nosotros ya no investigamos del todo es un escenario muy psicoanalítico también pero que algunos sociólogos lo tocan por ejemplo Lipovetsky en un libro que se llama El Crepúsculo del Deber donde él habla de esta pérdida digamos de la autoridad ¿no? de la autoridad que articula ¿no? esto que llaman acá en el nombre del padre o lo que se llaman estos símbolos que nos articulan con respecto y nos estructuran subjetivamente y nos posicionan con respecto a la ley ¿a qué me refiero? que encontramos una serie de expedientes en donde se suicidaban padres muy jóvenes cuando tenían recién hijos por ejemplo ¿no? a veces tenían uno o dos chiquitos y tenían otro bebé y de repente encontrábamos eso es decir con niños pequeños y recién nacidos de forma tal que nosotros también conjeturamos que este lugar del padre que esta postura ¿no? que muchas veces también es platicada por los psiquiatras en términos de que alguna gente le brota algún brote psicótico cuando nace un hijo ¿no? o cuando tiene un lugar de poder como el caso Schever de Freud ¿no? vamos a decirlo así este y que aquí aparecía ¿no? aparecía como ese ese escenario que ya no investigamos mucho pero que lo marcamos en el libro algo así como no poderte sostener en un lugar nosotros sabemos ¿no? incluso cuando nos convertimos en padres pues tenemos que morir como hijos ¿no? y que convertimos a nuestros padres en abuelos ¿no? y que transmitimos eso de manera inconsciente de tal suerte que muchas veces hombres y mujeres no pueden reconocer su descendencia a veces le llaman ¿cómo se llama? depresión postparto etcétera pero muchas veces algunas veces las mujeres no pueden reconocer igual que algunos padres no pueden reconocer no pueden hacerse cargo más allá digamos de una cultura machista que existe la posibilidad de no sostenerse en el lugar ¿no? de forma tal que pueden entrar en un estado de angustia como que el cuerpo se abre en la angustia en ese momento y la angustia es algo que también aparecía en las cartas es curioso porque la angustia es muy vertiginosa y y y y busca ¿no? como la posibilidad de no sentirnos en un torbellino en donde ni siquiera podemos poner en un objeto la causa de esa angustia al lado que encontramos un expediente donde una mujer le tenía miedo a la muerte y a la vejez ¿no? y se suicida es decir nosotros nuestra propia angustia a la muerte nos puede llevar a un gran tal de buscar el sentido en la muerte ¿no? y esto también pues se trabaja con los criminólogos respecto a la violencia ¿no? quien deja un mensaje hay una intención manifiesta y otra latente es decir quiero decir algo pero de fondo me interesa decir otras cosas comentar otro mensaje y quienes no dejan mensaje hay algo que que aparecen en las cartas que en la marca de las cartas respecto a la primera pregunta primero el elemento ambiguo y paradójico ¿no? y con eso hay que trabajar ¿no? es decir aparentemente paradójico y ambiguo porque nosotros sabemos que a veces dependemos de una persona mucho la queremos mucho pero esa persona puede aplastarnos en su amor o puede aplastarnos en su propia presencia ¿no? entonces encontramos cartas en donde por ejemplo jóvenes le decían a la madre te quiero ¿no? te necesito eres todo para mí pero no te soporto entonces esta ambivalencia digamos o esta paradoja nosotros la vemos como en la idea también de la dificultad que tiene el sujeto de diferenciarse que es un fenómeno antropológico también psicoanalítico porque cuando los psicoanalistas trabajan el tema de los gemelos pues la dificultad es el uno no se confunda con el otro y a veces tienen carácteres muy fuertes o incluso uno sobrevive a costa del otro ¿no? muchas veces o hay violencia y esa violencia habla responde que el sujeto está identificado con el otro pero no quiere ser el otro entonces la violencia es una posibilidad también de intentar diferenciarse aunque no simbólicamente sino en lo real en lo físico ¿no? entonces la ambigüedad y la indiferenciación pueden aparecer ¿no? en 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 las cartas por ejemplo si alguien va haciendo una carta nosotros encontrábamos esta esta ambivalencia por ejemplo madre este yo yo sé que tú eres todo para mí aunque tú no estuviste ¿no? este presente en mi vida ¿no? tía este fuiste lo mejor de mi vida me ayudaste ¿no? en los momentos de mucha más tiniebla ¿no? y en los momentos de y este tipo digamos de ambivalencia habla precisamente de de la característica que tienen las cartas este de la contradicción que vive el sujeto de la cual no puede salir de la ambivalencia ¿no? sí sí doctor este nosotros a mí me sorprendió mucho encontrar un antropólogo llamado Gregory Bateson cuando estábamos estudiando la enfermedad mental porque él hablaba de que la de que el esquizofrénico tiene un cierto tipo de lenguaje que responde a una situación que él llamaba esquizofremógeno y él decía que cuando el niño no captaba bien las señales de la familia por ejemplo una madre un padre puede decirle a su niño vete a dormir pero con la mirada puede decir lárgate de mi vista ¿no? que la la comunicación en ese sentido tiene vamos a decir contradicciones muy muy fuertes cuando el niño actúa de una manera y es reprendido y actúa de la manera contraria y también es reprendido dice Gregory Bateson que a veces se tiene miedo de actuar se tiene miedo de tener miedo y ante no poder responder a la situación se empieza a delirar entonces el delirio respondía a una situación delirante esto hay que trabajar me parece interesante porque además dice coloca al sujeto en doble coacción o vínculo es decir por un lado quiere salir del lugar pero por otro lado no puede esto nos lleva a que muchos suicidas pueden encontrarse en un sistema de encierro emocional del cual no pueden salir por ejemplo déjenme decirlo un poco de manera muy simple como decía Salvador Minuchín en un texto que se llama caleidoscopio familiar imagenes de violencia cuando un sujeto en un momento determinado quiere a lo mejor casarse y la madre le dice bueno cásate aunque me enferme y entonces esto provoca una especie de doble coacción no me puedo ir porque va a enfermar mi madre o enferma otro miembro de la familia si yo salgo y me diferencio si yo salgo y me individualizo porque las familias tienden a estabilizarse tienden muchas veces a ser un poco endogámicas vamos a decirlo así y tenemos que tener procesos rituales para estos procesos de diferenciación entonces con respecto a la primera pregunta yo diría que la característica que nosotros encontramos fundamentalmente dentro de la dentro del discurso que no fue exactamente la pregunta fue la paradoja y la ambivalencia que explicamos a través de la teoría del doble vínculo de Gregory Bateson es decir de estos campos de inescapabilidad en donde necesitas del otro el otro te da el sentido de la vida pero también te anula fundamentalmente y una manera de eso es escapar de la estructura rompiendo la estructura en un momento determinado respecto a lo a quien no deja este carta nosotros no tenemos ahí una clara explicación pero si dejan huellas discursivas en la escena la gente ritualiza a veces se desprende de sus cosas vamos a decir así empieza el ritual desprendiéndose de los objetos de deseo de todas sus cosas para entrar en un estado liminar ya no se es una cosa ni se ha pasado al otro lugar se visten de negro dejan altares etcétera y este y a veces utilizan algún objeto de otra persona muchas veces hay un caso muy curioso que tú has escuchado doctor que he comentado donde el expediente habla de un pleito entre entre una pareja y el hombre decide colgarse pero el expediente dice que se cuelga con un cinturón tipo bata de baño color rosa y que en el closet hay dos batas una rosa y una azul entonces decide colgarse con el cinturón de la mujer el hombre y hay una cosa curiosa que nosotros no pudimos interpretar más que como una especie de chispazo o necrófilo que es que la mujer pide el cinturón en el servicio médico forense perdón un poco a veces la risa no es que uno se burle sino que el tema de lo incomprensible muchas veces que tiene esta condición humana es decir él toma el cinturón de ella para incriminarla sucede también con una niña de 12 años que el expediente dice que se mata con la escopeta del padre y deja una pequeñita carta y la carta dice algo así como mamá es una hija única esto es importante porque dice mamá ahora si no sé quién sabe qué pase hacia ella como con cierto cariño dice dale esto a mi papá por favor y al papá le pone algo también muy muy digamos misterioso críptico que dice ya cambiaste la regla ahora ya no es ya cambiaste el truco ya no es la regla es el lápiz y deja una expresión de no mames así se lo pone la niña nosotros no sabemos qué sucede pero sabemos que hay conflicto que se mata con la escopeta del padre que le deja a la madre le deja una pregunta también muy importante porque si el único vínculo que une a esa pareja es esa hija y ella rompe el lazo también filial quién sabe qué pasa con el lazo de alianza entonces es una pregunta muy profunda que a veces traemos quién sabe qué pasa es una pregunta bomba porque obviamente pues la pareja por ahí puede separarse o culparse uno al otro si se puede complicar mucho con una acción y una carta para tener más información sobre este tema Víctor Mariale nos brinda recomendaciones sí así es Alejandro y bueno nada más quería decir un último comentario sobre lo que nos estaba comentando ahorita Víctor que me pareció interesante justo esta parte en donde en esta carta no también que menciona la niña pues aparentemente había agresión dentro de la casa entonces también bueno me parece otro de los factores interesantes a considerar en estos intentos suicidas descuido perdón Mariale pero este no dejas una escopeta ahí al alcance de los niños ¿no? sí 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 así es gracias o algo más grave doctor que de repente entre el descuido es la complicidad ¿no? inconsciente es decir a lo mejor hay fantasías inconscientes de muerte hacia la niña y la niña las puede retomar es una cosa son especulaciones conjeturas pero son conjeturas que de alguna manera la teoría nos autoriza de sí bueno pues quisiera darles las recomendaciones no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast nos encuentran como suicidología para que se puedan suscribir compartir y también dejarnos sus comentarios bueno pues por primera instancia quisiera recomendarles pues justamente este libro el don y la palabra y que coordinó Víctor en donde nos habla de esta investigación de las cartas póstumas también quisiera recomendarles un reportaje que lo tenemos en la página de suicidología se llama reportaje cartas póstumas en el suicidio de adolescentes y niños por Mariana Chávez este reportaje fue premiado un premio nacional de periodismo en el 2004 y si gustan verlo en la caja de la descripción van a poder encontrar el link para que le den click y puedan descargar este reportaje y de películas bueno pues justamente también estuvimos ahorita hablando de los gemelos y la diferenciación y hay una película que se llama The Skeleton Twins o irremediablemente juntos esa es la traducción en español y esta película aborda el tema de la depresión desde una perspectiva un tanto ligera y cómica pero no por ello menos dramática ni profunda y aquí nos va a hablar justamente de dos hermanos mellizos Milo escribe una nota de suicidio y se corta las muñecas mientras que su hermana Maggie intenta suicidarse tragándose pastillas en el baño de su casa sin embargo Maggie para su intento de suicidio cuando recibe la llamada del hospital diciéndole que su hermano se ha intentado suicidar entonces ella decide abortar su plan y evitar que su hermano que tenían el mismo objetivo que ella llegue a cometer y deciden irse a vivir juntos y en la convivencia empiezan a recordar momentos difíciles de su vida aquellos que los han llevado hasta la situación que les ha tocado vivir y pues sí justamente podemos ver muchas veces que en gemelos no se pueden cometer los mismos actos y que también a veces es al revés algún gemelo quisiera diferenciarse y también pues intentar este suicidio y para más recomendaciones me pueden seguir en mis redes sociales me encuentro tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil muchísimas gracias María qué recomendaciones importantes nos puedes dar para todos nuestros disponibles sobre este tema bueno como saben doctores yo no soy psicoanalista pero he estado cercano un poco con lecturas y con con mi pareja que es psicoanalista también y que me ayuda mucho en esto primero yo creo que cuando yo también los he escuchado a ustedes si es importante ver que podemos estar reproduciendo cierto tipo de secretos y cierto tipo de violencias en las dinámicas de familia me parece que con la primera grupo de socialización más temprana es el grupo familiar y tenemos que estar atentos en ese sentido a no estar reproduciendo alguna serie de conflictos que no son hablados fundamentalmente que no son comentados porque los digamos los secretos y los dolores que se guardan pues se convierten en síntomas y en acciones fundamentalmente y en actos entonces yo sí lo que recomiendo fundamentalmente es que se trate de inmediatamente de hablar si bien es cierto que porque todos nosotros somos mortales y nos pasan las ideas como es natural porque somos mortales porque envejecemos porque enfermamos porque los padres mueren etcétera pues pasan las ideas de la muerte no es igual cuando ya hay una recurrencia de alguna manera a veces cuando el imaginario insiste cuando el imaginario insiste de alguna manera compulsivamente hay que tomar en cuenta esto yo recuerdo doctor que estaba yo contigo hace ya algunos años me parece que en un programa del canal 11 de hace años y recuerdo y lo recuerdo con mucho dolor de una pareja que en ese momento estaba ahí visitando antes de la pandemia y esa pareja hablaba de su niño que se había suicidado ellos hablaron de la gran violencia y estaban preocupados de que un segundo niño se fuera digamos a suicidar y yo los veía y yo decía que curioso porque la muerte de ese niño los tiene ahora juntos a los padres en el dolor y me preguntaba yo en ese momento si es necesario que alguien esté en la prisión o que alguien se suicide para lograr arreglar un poco el mundo porque el que se sacrifica quiere arreglar el mundo de alguna manera como hablan los mitos griegos y todos todos aquel que se sacrifica es porque ve que hay un desastre atrás o que quiere arreglarlo o que se brinda otra cosa entonces yo diría fundamentalmente que es importante ir con un especialista que se hable en casa pero es importante ir con un especialista y que le den movimiento a la dinámica que de alguna forma se convierte en algo coagulante en algo violento y en algo reiterativo ¿no? la gente es muy resistente las familias son muy resistentes a que alguien entre a aconsejarles todo el mundo decimos yo soy el jefe de familia yo nadie me va a decir lo que va a pasar en la casa y hay que tener la unidad para poder estar dispuestos al cambio en ese sentido ¿no? porque generalmente la violencia en ese terreno tiende a estabilizarse y a reproducirse entonces hay que acudir siempre a un profesional y bueno ¿dónde pueden contactarte? bueno yo me pueden contactar yo soy investigador de la CES Zacatlán estoy en el área de sociología y digamos físicamente ahí en la unidad de investigación multidisciplinaria 1 y me pueden encontrar ahí en el currículo 219 también pueden contactarme por correo electrónico mi apellido es Payá Payá y un bajo unam arroba yahoo.com punto mx y tengo un twitter ahí un poco donde me divierto políticamente y cosas así es arroba unam Payá arroba unam y luego me apellido Payá ahí me pueden contactar y con gusto ahí podemos establecer cualquier tipo de comunicación respecto a las investigaciones o este tema en particular gracias por acompañarnos en este episodio de suicidología donde exploramos juntos la importancia de la prevención del suicidio soy Alejandro Águila director del instituto hispanamericano de suicidología recuerda que la prevención comienza con la conversación y la información si desean profundizar más sobre este tema y acceder a recursos adicionales te invito a visitar nuestro sitio web suicidología punto com punto mx allá encontrarás información relevante y apoyo así como orientación no te olvides de suscribirte para estar al tanto de nuestros próximos episodios donde seguiremos abordando este tema crucial y otros aspectos relacionados con la salud mental hasta pronto y y y y y y